¿Cómo están fútbol maniáticos? Y sí, victoria del Barcelona 2 a 4 Con exhibición de fútbol de la Minyamal y el tiburón Y así es como se miraba la Minyamal hoy Estaba hecho un demonio imparable, asistencias, regates, hizo de todo Y el tiburón Torres hoy reencarnó en el mejor Luis Suárez Porque estuvieron imparables El segundo gol del Real Betis, medio cuestionable Por la regla de fuera de juego, porque yo ya no le entiendo Y qué partidazo de Cubarcy Es increíble que este niño solo tiene 16 años Y ya está jugando con el primer equipo del Barcelona, es increíble Y si la Minyamal sigue jugando así, yo no creo que Rafinha tenga su puesto De suplente tal vez, pero si sigue jugando así, uff ¿Y saben qué? Hacktrick de Ferran Torres Con trabajo y disciplina se logran las cosas Algo que debería aplicar yo mismo Y este sí es el Barça que a mí me gusta Ver un Barça que no se deja, un Barça que no baja las manos Un Barça que pelea hasta el final Y estos son los partidos que yo disfruto